A continuación, el Devocional en Contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy es Isaías, capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros. Con dos cubrían sus pies. Y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, ¡Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos! Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, ¡He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado! Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, ¡Heme aquí, envíame a mí! Y dijo, ¡Anda! Y di a este pueblo, ¡Oíd bien, y no entendáis! ¡Ved por cierto, mas no comprendáis! Engrueza el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él, Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la décima parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Cada domingo, un sinfín de personas se congregan en iglesias para adorar a Dios. Pero para muchos de ellos, ir a la iglesia es sólo un punto más en su lista de pendientes, una actividad que cumple con su deber espiritual. Aunque pueden sentirse conmovidos por la música y la predicación, pronto regresan a una vida en la que Dios parece distante, y los placeres del mundo comienzan a verse más atractivos. La época de Isaías, Isaías al parecer no era tan diferente de la nuestra. Escuchemos el juicio de Dios. Este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. ¿Cuál es la solución cuando el pueblo de Dios no le da la debida importancia? El encuentro de Isaías con el Señor en la lectura de hoy es un buen ejemplo. Cuando vio la santidad de Dios, Isaías se llenó de espanto y de una profunda conciencia de su propio pecado. En medio de la angustia gritó, ¡Ay de mí, que soy muerto! Después de ser limpiado de su pecado, su único deseo era servir al Señor como su profeta, y dijo, ¡Heme aquí, envíame a mí! Aunque es poco probable que experimentemos una visión como esta, cada vez que abrimos la palabra de Dios, tenemos la oportunidad de ver al Rey, el Señor de los ejércitos, como lo hizo Isaías. Lo que es aún más sorprendente es que este Dios santo y majestuoso nos invita a relacionarnos con Él por medio de su Hijo Jesucristo. Si su vida espiritual se ha vuelto demasiado mecánica, es hora de que enfoque su tiempo con Dios de una manera diferente. Pídale que le dé un corazón que esté abierto a un verdadero encuentro con Él y espere con paciencia su ayuda.